Yo no puedo pedirte que me sigas amando Tampoco he de implorarte amor por compasión Dijiste que me amabas y yo tan insensato Creí en tus juramentos como se creyó Me enseñaste a querer para martirizarme Partiste en mil pedazos mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme CC por Antarctica Films Argentina